Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video de mi canal y el día de hoy vamos a abrir este estabilizador, como vieron en el título ya la miniatura de este video que es el de DJI RS3 Mini. Es un estabilizador compacto, exactamente pesa 795 gramos como pueden apreciar en la caja y vamos a hacer el unboxing. Este es mi primer unboxing, disculparán la situación en la que estoy bueno, estoy en mi cuarto, no estoy en mi estudio por así decir pero vamos a abrirlo ya que me da mucha curiosidad saber qué es lo que llega en este pequeño bebé así que vamos a abrirlo y ok, ya lo abrí, perfecto. A ver, como primera impresión nos llega lo que es su respectivo manual, viene en fundita, todo vamos a revisarlo porque la verdad no he utilizado el DJI. Mi último estabilizador, el que compré es el Webill S de Sijun, estoy desactualizado la verdad ese fue mi último estabilizador, pero me han dado buenas sugerencias de este, así que voy a abrir lo que incluye aquí bueno, básicamente lo que es la garantía y el manual de instrucciones. Ok, aquí tenemos lo que es el estabilizador, bueno, me llegó en este bolso la verdad, o sea en una funda o sea, si yo lo voy a transportar tendré que llevarlo en la caja porque ni siquiera me viene con una caja por así decir vamos a romperlo, vamos a abrirlo. Es este de aquí, es súper, súper compacto bueno, para el precio también que sí es costoso, pero es súper compacto. Ok, lo que me gusta es que el joystick por lo menos se ve que es, que es bueno. Ok, bueno, sólo me llegó esto, creo que no es como la anterior marca que tenía que no venía con un perno para agarrarlo así, sino sólo se lo agarra de esta forma. Ok, ya vamos a ver qué nomás nos llega pero en teoría sólo llega el estabilizador, sí, que es este de aquí. Ok, aquí hay una cajita pero creo que no hay nada o puede ser que haya algo, vamos a revisar. Efectivamente no vino nada, ok, este es un unboxing medio lámpara pero bueno. A ver, en teoría aquí están todos los cables que nos ha llegado, vamos a ver qué nomás nos llega y ok, sí nos llega el mando, por así decir, esto de aquí, nos llega uno, sí, que es este, como pueden apreciar ya, este es el que nos llega en la caja, sí. Ok, este es una zapata, nos viene también incluido una zapata que es esta de aquí, cable USB-C, USB y USB tipo C también nos viene incluido. Y bueno, básicamente eso es todo lo que nos llega, ok. Lo que me gusta es que la caja nos sirve para guardar el estabilizador y poderlo transportar aquí. Deberé comprar un estuche para guardarlo porque ni siquiera viene con un estuche literal, sólo vino así el aparato. Y bueno, en teoría hay que cargarlo, así que vamos a revisar qué tal y pues yo les comentaría pues qué tal, aquí dice M4, M4 pero no sé qué será esto. O sea, es mi primer estabilizador de la marca DJI. Pero sí sé cómo estabilizarlos, así he trabajado con estabilizadores de este tipo de gama. Bueno, y este ha sido el estabilizador que acabo de adquirir, ya lo voy a probar, voy a ver qué tal es el uso. La verdad sí ha sido súper diferente a cómo lo tenía en mente porque es súper, súper pequeño, pero tengo entendido que soporta bastante peso, al menos la cámara no es tan pesada con la que uso. Y bueno, dejamos el video hasta aquí. Probablemente ponga unas tomas de la cámara con estabilización o probablemente ponga otras tomas o no sé. Pero bueno, este es el unboxing. La verdad chicos, llegó sólo esto. No llegó bastantes cosas. Me hubiera gustado que hubiera venido con una caja pero al parecer no viene con caja. Así que la transportación del producto va a ser llevarlo así, literal. Por el momento lo llevarías y hasta comprar una caja. Y bueno, eso sería todo chicos. Así que nos vemos hasta el próximo unboxing. Adiós.